Yeah, oh, oye, me solté, libre soy, ahora es que van a ver cómo es que yo le doy Venezuela, Ecuador, 3T, Don Manel, Nacho y John Paul Ya le dije a María Elisa que te escriba pa' que salgamos esta noche Ya le dije a María Elisa que te escriba pa' que salgamos esta noche Ya vi que andas por ahí, en restaurantes, en bares y en botes Metida en cualquier despelote, buscando que le explote Todo el fin de semana, una nota, una vaina bacana Que se sube y no baja, un feeling, chill y no drama Yeah, bebé, tú te aclaras, mami, que lo que Tú me tienes high, tú me tienes envuelto en un bye, bye, bye Super high, high, high Me tienes high, me tienes high Tú me tienes envuelto en un bye, bye, bye Super high, high, high La mami chula reportándote, con este beat que está fundiéndote Siente la música pegándote, yo disfrutándote, tú seduciéndome Motivando al party, pura vibra, pura química Moviendo el bari, con ganas de beber, con ganas de bailar María Elisa, dímelo a la loca que me gusta, que me gusta demasiado Uh, yeah, dílese a mi loca, María Elisa Que este fin de semana, en una nota que se sube y no baja Feeling, chill y no drama ya, bebé, tú te aclaras, mami, que loca Tú me tienes high, tú me tienes envuelto en un bye, bye, bye Super high, high, high Me tienes high, me tienes high Tú me tienes envuelto en un bye, bye, bye Super high, high, high María Elisa, dímelo a la loca que me gusta, que me gusta demasiado Yeah, uh, dímelo a mi loca, María Elisa María Elisa, dímelo a la loca que me gusta, que me gusta demasiado Uh, yeah, dílese a mi loca, María Elisa John Paul, el increíble, Manel, Manel Nacho, Three Fingers, Tres Dedos Tres Dedos, Nacho, la criatura Ey, mi jara ley, RR, para bola Sí, 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 sí Dímelo a la loca que se vuelve nasa Lo que es muy